Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión realicé este diseño que está muy sencillo, muy bonito, en tonos rosas. Espero que les guste y comencemos. Voy a comenzar a realizar la base de las uñas, voy a comenzar a realizar la estructura, voy a estar utilizando la forma para escultura de la marca GC y voy a estar aplicando este acrílico rosita para realizar toda la estructura. La voy a estar realizando en una punta almendra hasta el número 3 de mi forma para escultura. No sé ustedes chicas, pero a mí esta punta se me hace muy fácil de llevar, es muy práctica, realmente no se atora por ningún lado, además es muy buena punta para las personas que tenemos los dedos gorditos, nos estiliza mucho nuestra mano y como les comento es ideal para llevar, no estorba para nada, no se atora con nada, no es bromosa por decirlo de alguna manera. Este tipo de punta a mí me la piden mucho las chicas que trabajan en oficina, que están constantemente, que su trabajo es en una computadora, una máquina de escribir, etc. Este tipo de trabajos de oficina, este tipo de punta es ideal para ellas. Yo he visto que mis clientas me la piden porque si se acomodan realmente con ella. Entonces es una sugerencia mis chicas para que ustedes se la sugieran a sus clientecitas, para que vean la diferencia entre traer una punta cuadrada, una punta cofín o valerina, a una punta almendra. Realmente es muy fácil de llevar esta punta y se ve súper bonita y aparte está muy de tendencia este tipo de puntas. Y como les comentaba, pues estiliza mucho la mano. Ahora voy a estar realizando estas tres uñas en un tono rosa, es un tono rosa bebé, está muy suavecito el tono y las voy a estar aplicando en el dedo pulgar, en el dedo meñique y en el dedo índice. Las voy a estar llevando toda la forma, la voy a realizar con este acrílico rosita y después voy a estar encapsulando con acrílico cristal. Cada vez que yo termino de realizar una uña presiono con mi pinza Magi One para que mi uña me quede más estrecha y se me marque más la curva. Bueno, en este caso no es tanto para que se marque la curva, sino es para darle como más fuerza al centro de la estructura de la uña y para que se haga un poquito más angosta y no se vean las uñas tan abiertas. Entonces voy a estar dejando estas uñitas por aquí así y encapsuladas con el acrílico cristal. Ya yo les comento que presiono con la pinza Magi One, aunque esto pues no se los pase en el vídeo, pero así es como yo lo realizo siempre. Ahora voy a comenzar a realizar la uñita del dedo medio. Esta uña va a ir completamente en acrílico blanco. Estoy utilizando el acrílico ultra white de la marca Organic. El acrílico rosita bebé también lo utilicé de la marca Organic. Esta marca tiene este tipo de rosas que a mí me encantan, está bien bonito. No lo he encontrado en ninguna otra marca en este tono. Se los recomiendo mucho chicas y yo les aseguro que a sus clientes que les encanta el tono rosa, este lo van a amar porque realmente está bien precioso. Algunas personas lo conocen como rosa Barbie, yo lo conozco como rosa bebé, pero viene siendo lo mismo al caso. Aquí chicas discúlpenme, no sé qué pasó con mi forma. Se me movió y bueno, se hizo un relajo. El chiste es que rescaté esta uña, miren, ya la había empezado a realizar y mi clienta se movió y se movió la forma y bueno, cosas que pasan en el salón de uñas. Entonces aquí volví a recapitular esta uñita. Estoy agregando un poco de acrílico cristal y encima le agrego rápidamente este glitter que es en un tono palo de rosa que está bien bonito y los voy mezclando entre sí. También se podría hacer la preparación del glitter de una vez con el acrílico para que no tengan tanto problema, pero pues como yo nada más iba a hacer dos uñitas en esta mezcla, por decirlo de alguna manera, pues se me hace más fácil, más práctico estar tomando el acrílico cristal y tomando glitter al mismo tiempo y realizando así la uña. Ahora yo ya tengo aquí ya limadas y pulidas mis uñas. Voy a estar aplicando un poco de gel de finalizado brillante. Estoy utilizando el gel Bloom de la marca Organic y lo llevo a curar a la lámpara por 60 segundos. Saliendo de la lámpara voy a estar aplicando este efecto en la uñita del dedo pulgar, perdón, en la uñita del dedo meñique y en la uñita del dedo medio. Voy a estar utilizando este polvito, es un efecto que se le llama efecto aurora, así lo conozco yo en mi país. Es un efecto aurora, es una terminación como nacarada, está bien bonita y de este polvo, de este efecto aurora creo viene en varias tonalidades. Por ejemplo, yo estoy utilizando aquí en una tonalidad blanquita, pero hay en tonalidad lila, en tonalidad rosa, que da este mismo efecto como nacarado, pero deja un trasfondo en determinado color, como se los comento. Hay en rosa, en azul, en morado, pero este que estoy utilizando en esta ocasión es el efecto así aurora, pero en un color blanquito, nacarado, no tiene un trasfondo en color. Voy a estar utilizándolo en estas dos uñitas, miren ya, aquí yo ya terminé de compactarlo perfectamente, sacudo bien con el bledo todo el exceso de este polvito que queda por todos lados y voy a dar otra capita de gel para sellar este gelcito, perdón, este polvo y le quede muy bien este asegurado a la aplicación a mi clienta. En algunas ocasiones doy hasta dos capitas de este gel para que le asegure yo bien la aplicación a mi clienta, pero en esta ocasión solamente di una capita y fue más que suficiente. Lo llevo a curar la lámpara por 60 segundos y al salir de lámpara voy a estar aplicando de este mismo gel de finalizado a esta uñita que realicé con el glider palo de rosa, ya que voy a estar haciendo un efecto azucarado aquí. Yo ya les he comentado en vídeos anteriores que me gusta hacer este tipo de trabajos de esta manera. Me gusta aplicar y estructurar la uña con el mismo color que voy a dejar de efecto azucarado para que a mi clienta al pasar de los días que este efecto azucarado se le vaya cayendo con el uso cotidiano del agua y todas las cosas que hacemos cotidianamente pues cuando este efecto se vaya cayendo su uña por debajo también le siga luciendo bonita. Entonces esto es lo que yo hago, prácticamente aplico el mismo tono que voy a estar utilizando por encima para que mi clienta pues al paso de los días sus uñas se le sigan viendo muy bonitas. Aquí es Carcho y eso sería todo mis chicas, así quedaron las uñas, espero les haya gustado este tutorial, nos vemos en el próximo vídeo, espero que se encuentren bien y que Diosito me las bendiga. Bye!